El programa es presentado por Bumper Dock, Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord Con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí enfocándonos en el sur de Florida En el condado de Miami-Dade Puesto que ya no existen excusas Para la participación política De todos los ciudadanos Debidamente registrados en el sistema electoral Puesto que ya existen muchas herramientas Para garantizar la participación No solamente a través de la participación Incito el día de las elecciones Sino también hay otros modos En los que usted puede participar Desde el punto de vista democrático Para ejercer su derecho al voto En estos momentos se abre en pocas horas Un periodo que es muy importante Para que todas las personas puedan Ejercer su derecho al sufragio Así es, nadie va a quedar exento Pues recordemos que desde el 15 de agosto Se abrieron lo que fueron las elecciones Previas, anticipadas Estas cerrarán el domingo 28 Justamente para hablar de ello De cómo ha ido el proceso Evolucionando durante todos estos días Tenemos vía telefónica A Carolina López Ella es vocera del Departamento De Elecciones del Condado De Miami-Dade Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos Carolina Coméntanos un poco Cómo ha ido el proceso De votaciones anticipadas Hasta el momento Bueno, para mí es un gran placer Compartir con ustedes Le cuento de que Hasta ahora Más de 30.000 electores Ya han participado Por votación anticipada Así que Seamos muy felices con esto Y esperamos que Otros 30.000 Nos lleguen Entre hoy y el domingo Hablando justamente del número Que eso es un porcentaje alto En comparación a las elecciones anteriores ¿Cómo podemos hablar De un comparativo O un balance De acuerdo a los mismos números De días De elecciones anticipadas Que van en años anteriores? Bueno, la buena noticia Es que ya A este momento Ya hemos pasado Las cifras de votación anticipada Primarias del 2014 Y bueno Si seguimos como estamos Vamos también a pasar Las cifras de Las primarias del 2012 Así que estamos marchando Muy bien Y bueno Si no ha participado Puede hacerlo Mañana de 11 a 7 de la noche Y sábado y domingo De 8 a 4 de la tarde Carolina Precisamente en relación A la población Debidamente registrada Tenemos que han participado Alrededor de 30.000 personas ¿Cuánto es la cifra? ¿Cuál es la cifra Que corresponde Al número de electores Que están en estos registros Y que deberían De alguna manera Ejercer su derecho al voto Y que todavía no lo han hecho? Bueno En términos de votación Hasta ahora Como te explico Casi 30.000 Ya votaron por votación Anticipada Y otros 105.000 Ya emitieron su voto Por boleta de correo De esos Este es un 10% De los 1.3 millones De electores Que están inscritos Y pueden participar Así que 10% Y esperamos Que mucho más Participen Este fin de semana O hasta el martes El propio día De la elección Para recordar un poco ¿Cuáles son los lugares? Los lugares más emblemáticos En el condado de Miami-Dade Puesto que sabemos muy bien Que hay unos sitios Que son álgidos Por la concentración Por la densidad Poblacional Que son los más importantes Acá en el sur de Florida Bueno, aunque todas las áreas Claro que van a ser Súper importantes Para nosotros Le puedo decir De que Durante la votación Anticipada Hay 20 centros A través del condado El más popular Viene siendo El edificio del gobierno En el downtown En el 1.11 En el 1.4 de Meracay O también La oficina central De elecciones En Doral 27.0 En el 1.4 de Miami-Dade En adición Tenemos varios Ayuntamientos En la ciudad de Miami Miami Beach Y muchas bibliotecas Así que Si no han participado Llámenos al 3.1.1 O pueden revisar Nuestro sitio web MiamiDade.gov Línea diagonal Aláctil Y rápidamente Podemos ver Los locales Los horarios Y el momento De espera En ese momento Que hasta ahora No he visto Más de 0 a 15 minutos Carolina Nos han llegado Algunos comentarios En función De algunos cambios Que se han dado A nivel De los distritos Hay quienes señalan Que no conocen Por quienes Que van a votar Dentro de las primarias ¿Cómo está el tema De la información En este momento Sobre todo De los distritos Que se hicieron Algún tipo De cambios Durante De lo que fue De las elecciones De las elecciones De 2014 A estas Del 2016 ¿El proceso Está fluido En cuanto al punto Informativo Carolina? Bueno Le cuento Que en términos Del proceso Seguimos utilizando El mismo equipo Así que Nuestros electores Pueden sentirse bien De que están Familiarizados Con el sistema Sí Le cuento De que De vez en cuando Tal vez Un recinto No va a estar Disponible Por aquí Emotivo Y si hay un cambio En su lugar De votación En el margen Ya se le notificó Y puede confirmar Demando al 311 O revisando La información En nuestro sitio web La boleta Es sumamente corta Estamos hablando De una página Así que Esperamos verlo En estas elecciones Carolina Apelando un poco A la experiencia Que tienes En el organismo En el departamento De elecciones ¿Cuál es el comportamiento Que tiene el electorado En días Como los venideros Que de acuerdo A los expertos Podrían verse sorprendidos Todos los habitantes Del sur de Florida Ante una manifestación Tropical Que podría generar Al menos Bastantes precipitaciones ¿Esto disminuye Un poco la presencia En los centros De votación? Bueno Espero que no Porque todavía Pueden participar Por votación Anticipada Y si tienen Una boleta De correo En mano La pueden devolver Inmediatamente O en persona Por el correo Así que Si llega O no llega A pasar Algo Tropical Definitivamente Nuestros electores Pueden participar Mañana mismo Sin interrupción A su vida cotidiana Carolina Ya para ir cerrando Obviamente Este domingo 21 Este domingo Cierra El proceso Como tal ¿Qué es lo que se espera Justamente ya para el día De las elecciones? ¿Qué porcentaje Según el histórico Que constantemente tienen Esperen que de alguna manera Participe El día Como tal De las elecciones Ya general Ya sea para Las primarias O para las elecciones Condales? Bueno Históricamente La mitad De los electores Que van a participar Lo hacen Antes del día De la elección Estamos hablando De que la mitad De los electores Van a enviar Una boleta Por correo O votar Anticipadamente Así que Si esa Estadística Sigue igual Esperamos que La otra mitad Se presente El martes 30 de agosto Para explicarle Un poco A las personas ¿Qué es lo que necesitan Para ejercer Su derecho Al voto? Aquellas personas Que son nuevos electores Carolina Bueno Me encanta esta pregunta Porque le cuento Que el proceso Es sumamente Facilísimo Si usted va a votar En persona Durante un centro De votación Anticipado Mañana O sábado Domingo O espera Hasta el martes El día de la elección Lo que necesita Es su licencia De conducir Y si no tiene Esto Puede ser Una identificación Militar Estudiantil De asistencia Pública La idea es Una forma De identificación Con foto Y firma Que sea válida En el estado De la autoridad Y si quiere más Información Nos puede llamar El 311 Sobre este tópico Carolina ¿Ya se presenta? ¿Sí? ¿Sí? Y ya Se presenta Le damos la boleta Y se la rellena Rápidamente Ya votó Así de sencillo Como tú decías No tardan Ni 10 a 15 minutos Muchísimas gracias Carolina Por acompañarnos Vía telefónica Es la vocera Al departamento De elecciones Del condado De Miami-Dade Da una buena noticia Que en lo que va De jornada En función Del comparativo El 2014 Ha habido Una respuesta Importante De electores Esto no quiere decir Que con lo que quedan De día Es decir Mañana Sábado Y domingo La gente no deje De participar Sobre todo Porque son elecciones Condales Y además de ello Están aquí Las primarias De los partidos Para quienes van a ser Congresistas Para quienes nos van a Representar En los escaños Más cercanos Dentro de estas Próximas elecciones Venideras Allí venlas Lo que queda Del horario Para el viernes Sábado y domingo De las elecciones Anticipadas Mañana Desde las 11 de la mañana Hasta las 7 de la noche Y el fin de semana Tenemos el sábado 27 de agosto Y domingo 28 de agosto De 8 de la mañana A 4 de la tarde Señores No hay excusa Con planificación Se puede ejercer Este derecho ciudadano En la tierra de libertad Y si por casualidad No pueden ir El 30 de agosto Es el día De las elecciones Y con su identificación Simplemente van A donde estén Registrados Y pueden ejercer Este derecho Al voto Tiempo de hacer pausa No se aparten Ya venimos con más De Dígalo aquí Dígalo aquí Listo Que sepas De las elecciones No se aparten No se aparten No se aparten Ya venimos con más